Lo importante de una familia no es vivir juntas y no permanecer unidos. Papi, te invitamos al Día de la Familia. Este sábado 2 de julio habrá aeróbicos y desafíos. Actividades deportivas, rifas y almuerzos. Los esperamos en nuestro segundo hogar, Colegio Cooperativo, a partir de las 9 de la mañana. Para pasar un día inolvidable. ¡Feliz día, familia!